Y esto tiene que llevarnos a establecer una responsabilidad. Y la responsabilidad del estado de las cosas la tiene única y exclusivamente una persona. Quien maneja todo. Quien escoge a los gobernadores. Quien saca a los gobernadores. Quien decide quien va preso y por cuantos años. Feliz cumpleaños, doctora Fiuni. Quien decide con quien hablamos y con quien no hablamos. Quien decide cuáles canales están en el aire y cuáles canales no están en el aire. Quien decide porque contiene el mayor presupuesto de la historia. Un congreso que no le es incómodo. Unos tribunales que no lo perjudican. Un partido que hace lo que él ordene. Y una población que manifiesta miedo. Frente a todo esto y desde este pequeño canal, que tiene que estar sujeto a las leyes, este opinador de oficio les dice, hay un solo responsable de la parranda de cobres que le ha entrado a este país. Y ese responsable es el presidente Hugo Chávez Fría. Si no hay más hospitales, es por el presidente. Si el tema de la inseguridad nos acogota cada día más, es por el presidente. Si se modifican los cuerpos policiales, es por el presidente. Si las universidades no tienen presupuesto, es por el presidente. Hay que establecer responsabilidades más allá de la música, la alegría, el jolgorio y la publicidad oficial. Y quien aspire a cambiar al presidente, no debe coquetear con los errores del presidente. Debe exigirle responsabilidad al presidente y decirle al pueblo, quiero un pueblo no de rodillas, sino un pueblo de pie, exigiendo, reclamando y demandando. Como los pueblos que progresan en el mundo.